Y nuevamente tendremos objetos. Ok, 8 por 8, 120 segundos. ¿Quién parte? ¿Quién arranca? ¿Quién inicia? Objetos, por favor. ¡Ah! Objetos, por favor. Mientras vengan los objetos, por favor, si los pueden traer. Ok, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, hermanos, o no estamos listos, Colombia, para esta batalla? ¿Están listos, hermanos? ¡Buenos en el cielo! ¡Buenos en el cielo! Porque vamos a iniciar esto, ok. Ya los tenemos. Así que cuando quieran, DJs. Ok, quiero cantar con la mano arriba. ¡Yay, yay, yay! ¡Cómo! ¡Ve, ve, ve! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Primero voy a hacer simple espesto! ¡Eh! ¡Este es tu culpa, vamos a ir a meterla! ¡Eh! ¡Y no te saco, jajule con mentes! ¡Yo me pongo el sombrero y la pana del conejo! ¡Yeah! ¡Este quiero el jacón! ¡Que me traigan a loquillo un verdadero trabajo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo aptitud para demostrar que soy el mejor del tono suyo! ¡Eso fue una mierda y él cree que me engaña! ¡Se pone el sombrero el tonto y cree que así hace hazaña! ¡Sí! ¡Yo soy Escalona con el sombrero! ¡Te reto a que peleemos con un argolón machete en la montaña! ¡Ay, ja! ¡Sí, bro! ¡Porque tú eres un cabrón! ¡Sí! ¡Perdóname, tonto, por la equivocación! ¡Si vio la cicatriz del maricón! ¡Saben cómo se quita eso! ¡Con operación! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuá, cuá, cuá, cuándo le ganará Balleste! ¡Oh! ¡Es que sí, son valores! ¡Ram, ram, que comiencen los motores! ¡Ram, ram, llevo todos los factores! ¡Te enseño a manejar tus emociones! ¡Ya, tus emociones! ¿Qué le pasa? Este tonto lo mando al lodo Con un solo golpe al tonto lo jodo ¿Saben por qué no le gané a este bobo? ¿Por qué? Porque Balleste es la gallina de los huevos de oro ¡Uy! 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 ¿Qué está pasando? ¡Por favor, que estoy rimando! Yo quería un objeto, pana ¡Qué necesidad había de traerme los dildos de tu hermana! Hablando de la hermana Ese es el talento de la raza colombiana ¡Ay! Estos son los huevos que te faltan Conegidos de estos pueblos huevos de pascua ¡Ay, ay, ay! Tengo dos desestinos por dentro Tengo dos desestinos y muertos Estos contenidos expertos El patito feo jamás va a entender al cine negro ¡Ah! Patito feo, ¿qué me puede decir? Este tonto cree que tiene ingenio pa' la mierda del free Este tonto es un pato y yo soy patito feo Porque tengo varios patos andando detrás de mí ¡Última! No sabe nada de estilo Por favor, hermano, ponte las pilas El filósofo en batallas te aniquila ¡Oye, Catre! Te está faltando la pila ¡Tiempo! Fuerte bulla Colombia para la primera ronda Vamos a ir con la ronda número dos Segundo round Minutos Minutos a sangre Dame un segundo, hermano Dame un segundo Me cambiaron tres veces el micrófono en el round Y no me escucho el retorno aquí, bro Vamos a hacer... No me estoy escuchando Vamos con sangre Vamos a hacer... Metz, Metz, un minuto Me cambiaron el micrófono tres veces y no escucho Vamos a ir Ok Os recuerdo Vamos a tener que hacer... Esto es muy importante y no lo vamos a desaprovechar por un problema técnico Así que vamos a hacerlo todos Dale, dale Vamos a hacer... Y cosas que pasan en el vivo, hermano, ¿sabes? Y esto es la profesionalidad del freestyle Así que fuerte una bulla, vamos a darle una fuerte bulla Vamos a darle una fuerte bulla para esta batalla, ¿ok? Ok Vamos, vamos ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos Cuando queráis, DJs Ay, cómo es la moral, cómo es la moral, cómo es la moral Mantenea Ok Tiene un buen toro, todos los que van a ir a la misma Bien Bien ¿Cómo? ¿Cómo? Se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Yo tengo a todos saltando, rimando, porque los estoy concretando Cada vez que este tonto en la batalla yo lo discrimino No puede contra mi gen y con mi flow, porque este idiota en la batalla siempre lo fulmino Tú eres sacerdijo Me lo dice mi amigo Porque su mejor trabajo es ser amigo del pingüino Por favor, camarada Por favor, ante mi ingenio no te juntas No te la voy a meter toda Solo te meto la punta Oye, acertijo La filosofía se basa en preguntas ¿Y quién eres tú? ¿Rapero? Que rapea tan cuadrado, todo hace las mismas rimas, así compañero ¿Qué creen que tiene ingenio y que la rompe en el destino? ¿Qué es lo que hace? RAPEA como él y grita a los cañetinos Última Porque RAPEA es igual al teorema, compañero Y te falta nitro Para la velocidad que tiene este fristalero Tú no tienes nada en los compases No tienes frase Ni porque le meta nitro Yo voy a coger bien la base ¡Cambio! Me da demasiada pena Esto ni siquiera suena Pero igual no me frena Llevo el rap dentro de la pena Habla de la escena chilena ¿Y tú crees que eso me trena? ¿Tú crees que eso me frena? Lo irónico es que se llama filósofo Y me tengo en miedo un teorema Pitágora, acéptalo Yo tengo el valor Tengo el valor Ya te quité todos los pétalos Y si mato a Balleste Lo mato con un retruégano Si mato a Balleste Tú eres Bruce Wayne Pues te quedas huérfano Eso ya a todos se conecta Tengo de la sombra Y de la tiniebla Tengo las preguntas Esa es mi orquesta Soy un acertijo Y que tire por mi nombre me molesta Él es un filósofo Y no sabe que las mejores preguntas del mundo No tienen respuesta Última Es la última y esto no suena El que es verdadero Lo puede hacer sin ningún problema Córtame la pista Y al sonidista que le den Esto es batalla de freestyle Puto te espero La de Foyer La de Foyer La de Foyer, no estoy mal No, sí Vale, chicos Vamos a ir con el minuto de vuelta Ha acabado acertijo Así que Empieza acertijo Bueno, gente Si ustedes me escucharon La gritan Porque yo no le escucho nada Así que vamos igual Suéltale, Tenea Esto es un verdadero freestyler Ok, quiero para todo Con la mano arriba Que fue, coño Mano arriba, bebé Ok, y se lo damos En tres, tres, dos, uno Comis, te cambió toda la convictura Un filósofo sin praxis Yo sería Trotsky Y llora más que el puto Lechowski Habla de semiótica contra Noam Chomsky Yeah, que tengo el arte Y en la caverna de Platón Tú te enterraste Colombia, ¿quieren que el filósofo cante? ¿O que muestre estilo con un filósofo cante? Yeah Es repetida Que patética Si a ti no te conocen Ligas de Sudamérica Me gusta la filosofía Y también la ética No tiene respuesta Esta es la mayéutica Última Soy de los próceres Ángulos perfectos Al estilo disóceles Yeah Le gusta la filosofía A los jóvenes A como una mierda Es igual que diógenes Te metiste mi tema Y ya lo puedo entender Ay, se quiere romper la cara El bobo se quiere caer Dice que la filosofía No tiene respuesta La verdad absoluta Es paradoja Es crodinguer Ay, yeah No lo sabe nadie, bro Quiere hablar de filosofía Sobre la prosa Yo soy un humano El amor de Doña Rosa Vivo por un cuerpo Soy Baruga Espinosa Hoy, baby Yeah Te la presto Y rapea cuadrado Y no me molesto Soy Baruga Espinosa En el momento Porque rapeo con flow Mi filosofía La lleva el viento Última Camarada No sientes ni mierda Sobre las improvisadas Cree que rapea bueno En las rapeadas Vino a Colombia A tirarme rimas cuadradas Tiempo ¿Estamos ahí o no, Colombia? ¿Nos oigo? Ahora sí podemos continuar Tercer round Inicias tú, filósofo Atenea, ¿lo tienes? Suéltalo Cuatro por cuatro Manos en el cielo Baby, ok A la puerta de tres Dos Uno ¿Por qué rapeas cuadrado Si toda tu liga rapea increíble? Son inefables Son muy creíbles Por favor Tonto Escribe Que coro peón Y ni para copión sirve ¿Quién te va a copiar a ti? Si falta métrica, flow, estilo Y también skill Se sabe de la liga chilena Todos los artistas Ya sabemos quién es El humor del freestyle Yo no soy el humor del freestyle Porque yo soy la liga Del hip-hop para artistas Yo no soy el humor del freestyle Recordémosle de dónde Es la liga del humorista Si, homie Rocky Tú eres Thor Siempre has envidiado a Loki Se sabe toda la liga de mi país Tu puesto no era aquí Era en el Midangry Mi puesto era en el Midangry Por cierto En ese Midangry yo no te vi Es un filósofo la nena Tanta mayéutica Y se le olvidó preguntarle al teorema Teorema de nuevo Entonces elígelo A ver si te sobran huevos El local Era este loco Fue al Midangry Y nadie le pidió foto ¿Cómo que no? Si estás herido Todo mi pueblo en la batalla Y de Bogotá Me había reconocido Tú tenías a Chuty Y es poquicia De menos seguidores ¿Quién es la loca? Malparido Mira, es que esto es real Que Chuty se preparó Que lo espero en la final Y a Chuty le cerraré la boca Tú no eres Chuty Te pasé por la chota Ay, por favor, compadre ¿Para qué vas a retar Al mejor del mundo, perro? Si tú no eres nadie Está retando a Dios Mi compadre ¿Quién es retar a Dios? Un personaje de Demon y Slayer Yo reto a Dios Se lo rapeo Yo reto a Dios Y el rato lo ateo Yo te desafío Entiende el que nos atreve No cruza el río No cruza el río Pero eres una pendeja No tienes mi nivel, tonto Y en esto es más compleja Yo estoy defendiendo a Dios Soy la iglesia, mi vieja Defiendo el cristianismo Eso es que el lugar me deja Última Última Qué bonito es su emblema Un aplauso Por fin no nombró a Teorema El chileno te mandó a la mierda El chileno ya bebió este vino de reserva ¡Chilento! Hay una fuerte bulla Un ruido para ellos, ¿o qué? Vale, chicos Derecha, acertijo Izquierda, filósofo Ok Colombia, ayúdanos a contar La cuenta es Cinco Tres Uno Acertijo Mi gente, con problemas de sonido Y todo divo el corazón Tres Tres Música Acertijo Gracias.